Margarita Robles parece que se ha hartado de la falta de sensibilidad de sus socios de gobierno con los militares españoles, la ministra recrimina a Podemos ciertos tics y complejos. La ministra de defensa, Margarita Robles se ha hartado de sus socios de gobierno, y la falta de reconocimiento por parte de Unidas Podemos a los militares que han rescatado miles de vidas de Afganistán. La ministra les ha mandado un contundente mensaje donde les señala que no reconocer su gran labor es síntoma de tener ciertos tics y complejos. Margarita Robles, se ha mostrado muy tajante al señalar lo que opina de Unidas Podemos en referencia al Afganistán. Para la ministra los militares españoles han sido los principales protagonistas de la evacuación de colaboradores afganos, y lanza un mensaje a quien no vea la importancia de su actuación entre los que se encuentran sus discos los socios. Los militares son los protagonistas de la evacuación, y quien no lo vea tiene tics y complejos, ha dicho la ministra en una entrevista no nacer o al ser preguntada por los recelos de Podemos al hablar de los militares en la gestión de esta crisis. La ministra de Defensa ha dicho que no sabe si alguien tiene tics del pasado, y no lo quiere reconocer y que en ese caso es su problema porque no existen razones para ello. Además, ha afirmado que para hacer política no es bueno tener complejos. Así, ha afirmado sentirse orgullosísima de los militares, y les ha dado la enhorabuena con mayúsculas por la evacuación de colaboradores afganos. Sin duda estas palabras de la ministra vienen a colección de la falta de reconocimiento por parte de los ministros de Unidas Podemos al ejército, que se han aprovechado para lavar su trabajo durante esta crisis. Empezando por la propia Yolanda Díaz, que peleó a brazo partido para ser incluida en el grupo de trabajo interministerial que ha supervisado el operativo de evacuación, con Pedro Sánchez a la cabeza. Ahora la también ministra de Trabajo habla en primera persona y afirma que siguen trabajando. Seguimos trabajando para garantizar vías seguras de evacuación, y por el firme cumplimiento de los derechos humanos. La comunidad internacional no puede olvidar su responsabilidad. Nuestro apoyo al pueblo afgano va a continuar. Lo mismo hizo Ione Bélarra, al igual que Díaz ni rastro de mención a los militares en sus tuits. La ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos celebró desde Murcia el buen hacer del gobierno y del contingente español. España ha evidenciado un liderazgo absoluto a nivel internacional. Se felicitó.